El Señor Villegas Mucho con el apoyo de mi familia muy linda que en todo me apoya, así me equivoque. Entonces elegí esto porque esto es una pasión, esto es algo que lo mueve a uno para el deporte. Entonces quería colocar una tienda diferente a todas que consigan cositas diferentes y que se sientan bien y que vengan los amigos y compartamos los que conocemos el idioma del ciclismo. Y espero, espero que vengan aplastuditos, no vayan a venir pelados a la tienda pues porque me ponen nervioso. Direcciones Carrera 66, número 10 a 29, esto es en el barrio Bilmonar, en el sur de Cali. Direcciones Carrera 66, número 10 a 29, esto es en el barrio Bilmonar, en el sur de Cali. La inauguración de una gran tienda, Giant Concept. Yo creo que de las pocas que hay en el país, creo que sería la tercera con la Medellín. Y el eje cafetero y bueno, una tienda donde se puede encontrar lo mejor, lo mejor de la marca. Una marca que está presente en el Pro Tour, una marca que tiene lo último en tecnología y en desarrollo. Una marca que apoya también el talento joven, el ciclismo profesional colombiano en este caso, con nuestro equipo profesional y bueno, en esta tienda van a encontrar inmensidad de productos, de todas las variedades, para todos los gustos. Y eso es lo importante, lo importante es que el cliente se sienta bien atendido, que el cliente lo aconsejen bien, que al cliente lo consientan y se lleve de este almacén lo mejor para sí. Tienen que venir a esta tienda porque es una tienda donde prestamos un excelente servicio, donde asesoramos, donde nos interesa mucho que la persona conozca este deporte, que es algo muy importante para la salud. Queremos brindar un excelente servicio, no nos interesa en que vengan a comprar, queremos que vengan a conocerla y poco a poco pues se metan en este cuento, que es algo muy importante para la salud y para todo. Hola, buenas noches Mundo Ciclístico, muchas gracias por estar aquí, de invitados, pues es un placer para nosotros en este día de la inauguración. Queríamos pues resaltar un poco la importancia pues de la mujer dentro de este medio, que es el Mundo Ciclístico. Cada día va aumentando más las mujeres pues en este medio, anteriormente era algo muy de hombres, ya vemos muchas mujeres pues involucradas en este deporte, entonces ¿qué queremos hacer? ¿qué quisimos hacer? Fue como darle pues como esa importancia a todas las mujeres. Dentro de este como pueden ver en la tienda tenemos pues una línea que es de lift, que maneja Giant, entonces con varios diseños de bicicletas, con pequeños detalles que nos gustan a nosotros las mujeres. Aparte de eso vamos a tener variedad en uniformes, en accesorios, en detallitos que son de gran importancia para nosotros, entonces pues aquí esperamos a todas las mujeres caleñas, no solo de Cali sino pues de todo el país, que se acerquen y vengan y conozcan más a fondo lo que pues queremos ofrecerles. Estuve revisando el taller, tienen toda la herramienta, porque pues las bicis de Down son muy sofisticadas y hay herramientas que no todos los talleres tienen. El tema de las suspensiones es bien complejo, porque se utilizan aceites, grasas especiales y todo tiene que ser cuadrado por una persona que sepa. Aparte de que pues obvio uno busca sus beneficios económicos, pero aquí hay más pasión, alegría de estar compartiendo con los amigos, porque quiero hacer de esto un lugar donde va a ser un sitio de encuentro con todos los que hablamos el idioma ciclismo. Muy contentos de estar aquí en la inauguración de la tercera Giant Store de Colombia, Giant Cali, que está ubicada en el sur de Cali y que va a brindar la mejor experiencia pues a todos los ciclistas de acá del Valle del Cauca. La tienda Giant Cali es una experiencia desde el momento en que entras, vas a encontrar todo el surtido de bicicletas en todas sus modalidades, desde la persona que está empezando a practicar el ciclismo hasta el más experimentado, desde el niño hasta el más adulto, hombres y mujeres. Y lo más importante de todo es que hay un equipo de trabajo aquí, un equipo humano supremamente preparado, con mucha experiencia y que les van a brindar la mejor asesoría en lo que necesiten. Entonces, es la mejor experiencia para tener acá en Cali en cuanto a ciclismo. Muchas gracias por la participación de Mundo Ciclístico que siempre apoya pues todo lo que tiene que ver con las bielas. Me nació hace mucho rato de montar una tienda por la pasión que tengo por este deporte tan lindo que es. Bueno, realmente lo que queremos nosotros que las personas cuando vengan a la tienda encuentren es un lugar como muy adecuado para que encuentren cada uno de los productos de las diferentes marcas, una excelente asesoría para que escojan cada una de las bicicletas dependiendo de lo que quieran hacer, si quieren solo salir a hacer ruta o algo mucho más recreativo o algo mucho más competitivo, una excelente asesoría en componentes y accesorios y un espacio tranquilo, amable, con gente muy querida para que también vengan a capacitarse una vez al mes en cada una de las diferentes acciones que se hacen. Un ejemplo es que las mujeres puedan venir y aprender a despinchar una bicicleta a un kit de mecánica básica. Es encontrar cada uno de esos espacios en un solo lugar que es Giant Cali así que los esperamos para que vengan y visiten y conozcan la tienda. ¡Gracias!